La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que el caso del activista de Iguala, Arturo Hernández Cardona, quien perdió la vida hace 10 años de manera extrajudicial, todavía sigue generando sigamiento hacia las familias del dirigente de la agrupación Unidad Popular. Con todo y eso, se informó que este caso está en la etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la espera de una nueva resolución. Desde la Red Solidaria Década contra la Impunidad, lamentamos que la familia de activistas sociales Arturo Hernández Cardona siga siendo hostigado y que a 10 años del lamentable hecho, el Estado no les garantiza que puedan llevar una vida libre de amenazas. Sin embargo, su voluntad por lograr conocer la verdad, acceder a la justicia, mantener la memoria, las mantiene en pie y conocer que el caso está en etapa de fondo en la Comisión las fortalece. En rueda de prensa se expuso a la situación por la que atraviesa la familia y al mismo tiempo, el caso del activista de Iguala, que perdió la vida luego de que fue privado de su libertad y después ejecutado de manera extrajudicial. RTG Noticias, Raimundo Ruiz